La presidenta del Facto de Bolivia, Yanine Áñez, quien dio positivo a la prueba de coronavirus el jueves, es una paciente absolutamente asintomática, dijo su médico personal. La mandataria derechista de 53 años, que además es candidata en los comicios del 6 de septiembre, se encuentra estable, aislada en la residencia presidencial y es absolutamente asintomática. No tiene ningún síntoma que se relacione con el coronavirus, dijo el médico neumólogo Andrei Miranda a la televisora Cadena A. Este es el segundo caso de un presidente sudamericano con coronavirus después de que el brasileño Jair Bolsonaro anunciara el martes que dio positivo a COVID-19. Sigue el minuto a minuto de la información visitando tribunanoticias.mx.